de ver el video hasta el final. Ahora, la actualización de su pago de Netflix es en realidad bastante simple. Solo tienes que seguir adelante y luego iniciar la aplicación de Netflix aquí, y luego solo asegúrese de que usted inicie sesión en su cuenta de Netflix. Y una vez que inicie sesión en tu cuenta de Netflix, vas a ser capaz de ver este tipo de interfaz, donde puedes tocar la opción Mi Netflix en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, pulsa en la opción de tres líneas en la parte superior derecha. A continuación, desde aquí, desde la parte inferior, encontrarás una opción que dice Cuenta. Ve a la pestaña Cuenta. Ahora, una vez que llegue a la pestaña Cuenta, usted va a ser capaz de ver este tipo de interfaz. Aquí, deberías poder ver la opción que dice Pagos. Por lo tanto, aquí, si usted no lo encuentra, entonces lo que también puede hacer es, en realidad se puede ir a su navegador. En este caso, no lo tengo. Ahora, puedo tocar en detalles de facturación, y voy a ser capaz de cambiar la fecha de facturación. Pero en cuanto al pago, lo que tengo que hacer es, básicamente tengo que iniciar sesión desde el navegador. Así que, déjame ir a mi Netflix.com desde mi navegador aquí. Una vez que voy a Netflix.com desde mi navegador, todo lo que tengo que hacer es seguir adelante y luego iniciar sesión en mi cuenta de Netflix aquí. Y al hacer eso, simplemente puedo volver aquí. Y una vez que lo haya hecho, habrás iniciado sesión en el navegador. Así que, desde el navegador.